Los Beatles se encuentran con Elvis Presley Fue el 27 de agosto de 1965 Los arrasadores Beatles visitaban a Elvis Presley en un momento no muy bueno Aquellos muchachos que se creía que eran un producto descartable del pop de moda De repente habían convertido al rey en una reliquia del pasado Aún así, como bien sabía su manager, el coronel Parker Era un encuentro que a ambos les convenía Fue Lennon el que dijo que antes de Elvis no había nada Para ellos era importante encontrarse con su ídolo La gran estrella del rock que ellos adoraban Habían pasado interminables horas aprendiendo sus canciones Y hasta peinándose como él Lennon incluso se había sacado fotos vestido como Elvis Y payaseando muy en su propio estilo paródico Sin embargo, una vez que estuvieron todos sentados en la mansión de Elvis Pasaban los minutos sin que nadie se atreviera a abrir la boca Fue entonces cuando Elvis dijo Maldita sea, si se van a quedar sentados ahí mirándome toda la noche Mejor me voy a la cama Aquello sirvió para relajar el ambiente Y dar comienzo a la reunión Aunque, por lo visto, tampoco fue muy apasionante De hecho, se dice que Ringo se fue a jugar al billar con unos amigos de Elvis Paul, de acuerdo a su propia personalidad Tomó una guitarra y comenzó a tocar un blues Cosa que impulsó a Elvis a tomar un bajo George no tardó en unirse Y se improvisó una sesión que, lamentablemente, no fue grabada ni filmada Elvis les pidió que no llevaran cámaras Y en esa época no había celulares ¿Se imaginan Instagram explotando con esas fotos? Seguramente hubiera sido muy lindo escuchar la voz de Elvis Y la de Paul cantando a dúo Y sería una de las pocas veces que Elvis tocó las cuatro cuerdas Lennon, como era su costumbre Revisó los libros y metió la mano en los jarrones En busca de algún tesoro oculto Al no encontrar nada Se aburrió y siguió el camino de Ringo Más práctico y simple Por cierto, en aquella mansión Fue la primera vez Que los británicos vieron un control remoto de televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!